La Jornada Nacional de Homenaje a los Constructores Cubanos inició este 21 de noviembre y se extenderá hasta el 8 de diciembre en todo el país. La cita tiene entre sus propósitos fundamentales homenajear al mártir del sector Armando Mestre Martínez. En los colectivos laborales de la provincia de Granma se efectuarán matutinos con carácter especial. El programa concibe además la realización de jornadas de trabajo voluntario, fundamentalmente en la construcción de viviendas y la producción de alimentos, la estimulación y entrega de reconocimientos a los trabajadores y colectivos que más sobresalen, encuentros con jubilados, fundadores del sector, jóvenes e innovadores, e intercambios con trabajadores para enaltecer el pensamiento del comandante en jefe Fidel Castro, entre otras actividades. El día del constructor, el 5 de diciembre próximo, acontecerán actos municipales donde se estimulará la impronta de estos anegados hombres y mujeres. Diana del Llano, Sistema Informativo de la Televisión Granmense. La Televisión Granmense.